El senador del partido Alianza Verde, Iván Marulanda, se hizo presente en el lanzamiento de la candidatura de César Ariza a la alcaldía de Tuluá. En el plan de desarrollo todavía le falta un debate. Entre otras cosas, quiero poner este detalle en conocimiento del público. Se aprobó con mermelada hace 16 días en primera vuelta en comisiones conjuntas de Senado y Cámara, terceras y cuartas comisiones económicas. Con mermelada, sin que los congresistas hubieran tenido tiempo de estudiar la ponencia, de estudiar el articulado y de discutirlo y de analizarlo. Hace 16 días, hoy, cuando ya hemos tenido reuniones de ponentes para segundo debate en plenarias de Senado y Cámara, hoy no se conoce el texto de lo que fue aprobado hace 16 días. O sea, estamos sesionando sin conocer qué es lo que se está discutiendo, porque no han puesto en blanco y negro lo que se aprobó en primer debate, ni el articulado ni las bases del plan de desarrollo. Esto es un caos. Yo les decía ahora, estamos gobernados por un gobierno fantasma, no conocemos los ministros. Llevamos dos semanas trabajando en el Congreso, no hemos visto un solo ministro, ni siquiera por los pasillos del Congreso. Y el propio presidente de la República es una persona que nadie sabe dónde está. Yo soy senador de la República, lo he visto tres veces en mi vida. A nosotros nos están gobernando personas desconocidas, personas que no aparecen, que no sabemos cómo reaccionan, qué piensan, cómo hacen las cosas. Allá está esa minga indígena del suroccidente colombiano. Sin tener la presencia del gobierno, la presencia del presidente de la República, estamos en un país al garete. Tiene 323 artículos que reforman más de 30 leyes, leyes sustantivas de este país, metidas ahí en micos, en un articulado que, como les decía ahora, ni siquiera hoy conocemos después de 16 días de haberlo aprobado a pulpitazo limpio y con mermelada unos congresistas. Yo, ante semejante insulto a la inteligencia y a la representación que llevamos del pueblo, me retiré de la sesión indignado. Me retiré de la sesión y dejé una constancia de que me retiraba porque no conocía lo que estaban discutiendo, porque no había un espacio para analizar y para reflexionar y para llevar la voz discordante que nosotros representamos. Hicimos una ponencia de oposición, lo que pasa es que no sale a la voz pública porque todo lo que ocurra lo tapan, desafortunadamente, y no es culpa nuestra.